La loma más cercana Miguel Ángel es uno de los dos sobrevivientes del deslave que sepultó varias viviendas en la comunidad de Santa María, Tlahuitoltepec, Oaxaca, la madrugada del martes. Él es el testigo más cercano y fue quien primero dio aviso a la comunidad de lo que había ocurrido. El cerro se había llevado a su casa y a su familia. En Tlahuitoltepec, Ayutla, Texas y las demás comunidades indígenas mijes, los ojos y los oídos de los pobladores están puestos en el cerro. Cuidado, cuidado, cuidado. Su tierra se está desgajando poco a poco. En Tlahuitoltepec, sobre la carretera que conduce de Oaxaca a Tlahuitoltepec, hay tramos en los que cada 500 metros hay un deslave o la tierra está por desgajarse. Enormes rocas que caen y tapan del camino. El agua brota por la tierra. Las maquinarias que han llegado hasta ese lugar trabajan para remover los aludes de lodo y árboles y parece una labor imposible. Cuando limpian uno, otro más cae atrás o adelante. En Tlahuitoltepec hay un éxodo. Hay temor, miedo y desinformación. Lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Sus habitantes van y vienen de un lado a otro con las pocas pertenencias que pueden sacar, las de más valor. Pero no saben a dónde ir. Y ahorita el municipio pues dijo, váyanse a los lugares más altos. Y luego dice, es que los lugares más altos son los más peligrosos para las inundaciones porque ahí puede empezar a desgajarse el cerro. Total que la gente pues no sabe a ciencia cierta qué hacer porque no son albergues tal cual deben establecerse. Son nada más ahí, vete a un paraje medio abierto y ahí quedan. Esa es la situación que se está presentando en este momento. La zona del deslave del martes que causó que miles de miradas de todo el mundo Volteran a ver lo que pasa en las comunidades mijes de la sierra, partió en dos el pueblo. Para el martes ya con los trabajos de militares, marinos y voluntarios y luego con la maquinaria El paso pudo restablecerse y se han encontrado ya algunos cadáveres. Pero de los familiares de Miguel Ángel hasta entonces no se sabía nada. Él solo recuerda que todo estaba oscuro, que la casa se la tragó la tierra y que sus hermanos lo sacaron rompiendo la ventana. Que ellos venían detrás de él pero no los volvió a ver. La zona mije por momentos da la impresión de ser un cementerio viviente. La tierra y los cerros están agrietados por todos lados y en cualquier momento pueden caer. Uno por uno o por decenas. Hay desconsuelo. Pero además mucha gente que aún sigue en los poblados o que está llegando al enterarse de la tragedia. Cientos de mijes van y vienen entre el lodo. Algunos están dispuestos a salir pero no tienen cómo. No hay camiones que los evacúen voluntariamente y deben pagar transporte o caminar por kilómetros a otras comunidades que están en el mismo peligro. Como es el caso de Ayutla. La carretera para ir a Oaxaca después de Ayutla se ha roto y ahora hay que subir más a la sierra. Por caminos llenos de lodo y derrumbes en donde solo camionetas pueden pasar. El calentamiento global, sabemos que todo implica. Nosotros de cierta forma vamos a tener que especificarlo ante la sociedad, ante el mundo entero. Nosotros cuidamos la naturaleza. Pero los medios urbanos, las fábricas, las grandes empresas son quienes también han hecho estos cambios climáticos. Y nosotros somos los que lo estamos sufriendo. Aparentemente el pueblo se está empezando a desesperar. Hay que recordar que también las carreteras se están cortando y ya el día de mañana no va a haber, o pasado mañana, qué comer, qué beber. Eso sí va a ser un problema adicional. Seis quedaron sus cuatro hermanos y sus papás. ¿Quién me estén? ¿Y dónde más te pegaste? Me pequé la cabeza. Miguel es la muestra de la tragedia que sucede en la Sierra Mige del estado de Oaxaca. Historias de dolor que en minutos podrían multiplicarse y convertirse en la tragedia que en un principio se dijo. Hasta antes de salir de ahí y dejar la sierra, Miguel Ángel se quedó sentado bajo el árbol, rodeado de sus primos y sus tías, pero está solo. Su familia se la llevó el lodo. A ratos dice que se acuerda y dice que están muertos. Luego imagina que están en una ranchería cercana y que van a regresar por él. El sueño de Miguel no se ha modificado. ¿Quieres ser herrero como tu papá? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!